Empezar a grabar y empezar a hablar de este pinche chismesito. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Excelente! Si estás viendo esto en YouTube, necesito recordarte que tienes que venir a mis directos de Twitch. Los hago prácticamente todos los días, y no es que todos los días, más o menos como a eso de las 5 de la tarde, hora de México. Más o menos, a veces más, a veces antes, a veces después, pero procuro hacerlo más o menos como a esa hora. Entre a las 5 y las 6 de la tarde, hora de México. Más como a las 6 de la tarde, hora de México. Más o menos, más o menos. Y sígueme en Twitter, es bien importante, los links están en la descripción del video. Ah, y en mi canal de anime también, es bien importante que me sigas en mi canal de anime. Pero bueno, resulta y resalta que ayer yo les subí un pinche chismesito, junto con otros compañeros también de plataforma. De una pinche funa que le estaban haciendo a Capitán Gato y a Star VTuber. Porque unos editores, sus editores, les estaban pagando, o sea, estos youtubers les estaban pagando muy poco a sus editores. Y salieron a funarlos a Twitter, güey. Y resulta y resalta que, pues justamente la pinche funa funcionó, güey. ¿Quién lo diría, güey? Que una pinche funa en Twitter funcionaría. Y Liundre, el editor que expuso a esta gente, puso el siguiente tuit en el que pone Gracias a todos por apoyar, ya todo se resolvió con el Capitán Gato, primera funa que se resuelve. Bueno, nos vemos después. Y pone la captura donde Capitán Gato le mandó un mensaje diciéndole Vale, una disculpa de mi parte también. Espero que con esto ya no hayan más problemas a futuro y cada quien siga su camino. Entre paréntesis, ya no estés chingando, ¿no? Hago este pago que debí haber hecho hace mucho. Una disculpa. Vuelvo a repetir, no quiero más problemas de esto a futuro, ya que tu trabajo ha sido pagado y se ha hecho justicia. Se abre paréntesis, no estés chingando por dos. Se cierra paréntesis. Axiol, muchísimas gracias por los 10 bits. Vengo a apoyar un poco porque veo más los videos que los directos. Grande, tartaja, te quiero mucho. Axiol, muchísimas gracias por el apoyo. Papi, o mami, te mando un besote bien tronado. Thank you so much, gracias por apoyar el canal. En serio, lo aprecio un montón. Tú y yo estamos de acuerdo con esto, así que problema solucionado. Se abre paréntesis, no estés chingando por tres, ¿no? Y pues le envía los 20 dólares que le debía y pues solucionado, ¿no? Qué bonito y tartaja, eso es todo. Pues no, quería dejar esto claro para que se supiera que esta madre ya estaba resuelta. Resulta que hay un tal Galeón que también salió a dar sus declaraciones sobre el tema. You know what I'm saying. Les encantó el You know what I'm saying, ¿eh, cabrón? Giovanni, gracias por los beats. Te amo, mi amor. Ay, y yo a ti, chiqui. Y yo a ti, chiqui. Besote. Muchos thank you. Galeón salió también a sacar su declaración. Desconozco exactamente si las cosas se arreglaron con Galeón. Déjenme ver en su Twitter así rapidito a ver si puso algo. No, lo último que tiene es el hilo funador, así que vamos a ver el hilo funador, ¿no? Eh, Liundre, contaré mi experiencia como editor de Capitán Gato. Todo esto se remonta a finales de octubre del año pasado, en donde se, o sea, 2021, sí. En donde se trató el tema sobre editarle y demás. Sin hacer la larga, me contrataron. Capitán siempre maneja tiempos en específico y no es de menos con creadores de contenido grandes. Lo digo porque no solo fui creador de Capitán, pero en fin. Desde el inicio con los pagos me dijo que sí me podría esperar algunos días y yo acepté a ello. Mis pagos se efectuaron sin complicación y en unos días y con una disculpa de por medio. Mil disculpas por la demora, Galeón. Sigue con el buen trabajo. Subtitulado de tres videos. ¿28 dolarito? Está bien, no sé cuánto se tardará en hacer un subtitulado, pero quiero suponer que está bien, ¿no? ¿Cuánto pagan por subtitular, no? Cielo, estás aquí. Cielo, cielo subtitula, ¿eh? Digo, perdón, ella traduce, ella trabaja a veces como traductora. Jamás generé ningún inconveniente y una sola vez me mandaron a corregir algo. Además de agregar innovación en los subtítulos, dándoles un toque más humorístico. Repito, nunca tuve problemas con Capitán y ya en ese tiempo se hablaba mal de los pagos que generaba a otros de los editores. Y esto ya lo digo de manera personal. Si hay algún problema, se lo dice y si no se llega a un acuerdo, te retiras y listo. Aquí tiene razón, ¿eh? Aquí tiene un chingo de razón. O sea, si tienes un pedo, vas y lo dices y ya está, ¿eh? O sea, vayan y digan su precio desde el principio. Por ejemplo, hoy un chico se me acercó diciéndome, oye, Tartaja, este, vi que pues que estás con lo de tu canal de anime y que te interesa un editor y que no sé qué. Me mandó un ejemplo, estaba bastante bien logrado. El pedo es que el cabrón no me mandó el precio. Le dije, oye, te faltó lo más importante, el precio. Y me dijo, ah, perdón, el precio es tal y cual y la chingada. Y pues, desafortuna. Esto también como mensaje claro para todos porque me están llegando cada dos, tres días mensajes de gente de, oye, Tartaja, quiero ser tu editor para el canal de anime. O, Tartaja, quiero hacer tus TikToks. Mi canal de anime ahorita no está monetizado, por lo que el canal de anime ahorita no tiene ningún presupuesto. Entonces, muchas gracias por el interés, muchas gracias por buscar el, pues, ustedes conseguir un trabajo, bien por ustedes que se estén moviendo. Pero cuando vaya a buscar editor para el canal de anime, voy a hacer una convocatoria en Twitter. Pero ahorita el canal de anime no está monetizado porque le faltan las horas de reproducción y, pues, no tiene presupuesto. O sea, ese canal no genera ningún presupuesto, por lo cual, pues, no puedo pagarte porque, pues, no hay con qué. Entonces, muchas gracias por el interés, pero, pues, ahorita, ahorita no, chavo, ¿no? Pero gracias. Pero bueno, volviendo al chisme, ¿no? Quería aclarar ese pequeño punto. No vas contándole de editor a editor solo dando la versión de una sola parte del problema. Y si los pagos eran menos a otros editores, era porque solo es animación, nada más que eso. A ver, Galeón, espérate. Tampoco, o sea, animar tampoco es en chila, me está gorda. Hasta donde yo tengo entendido, ¿eh? Que habrán pinches animadores que lo hacen ver como, vete a la verga. No había visto esto, ve nomás, esta madre, güey. 19, güey. Yo lo más grande que he hecho un pinche de estas madres del Sony Vegas fue como de 6. Y este güey tiene pinches 20, 20 pistas diferentes. Cállate al hocico. No seas mamón. Bueno, no importa. El punto, o sea, decir solo es animación, eso es rebajar el trabajo, ¿eh? Eso es menospreciar, eso sí que es menospreciar el trabajo, ¿eh? Solo es animación. Oye, papi, tampoco es en chila, me está gorda, ¿eh? Mientras tanto, Blobby, que es el editor principal, tiene que animar, cortar, agregar efectos de sonido, hacer Photoshop, modulación de audio y subtítulos que venían en la intro o que faltaban y obviamente su paga era mucho más. Esto es lo que yo decía, ¿eh? Aquí ya estoy de acuerdo con él. Si el otro cabrón trabaja más, pues por consiguiente se le va a pagar más, güey. O sea, aquí sí tiene todo el sentido del mundo. Oye, si tú haces 3 actividades y él hace 10, obviamente a él le voy a pagar el triple porque él está haciendo 3 cosas más que tú. Pero esto de solo es animación, esto es rebajar el trabajo, ¿eh? Que aparte de eso, se bajaba el sueldo del editor principal ya que todo se manejaba con un presupuesto. Ahora, tenemos que diferenciar entre contrato y edición por video. En contrato te pagaron una suma mensual y lo que se pagaba a los editores era por video. Y aquí agregamos una cosa muy importante. Si te contratan y te dicen se te va a pagar esto por tanto tiempo de animación y tienes tanto tiempo para entregarlo, ¿te parece justo que te paguen la misma cantidad por un trabajo atrasado con fallos? Pues no, la verdad es que no, ¿eh? Llegando a corregir más de 5 veces y sobre todo el tema de las fechas estimadas. No se puede exigir algo que no cumples y además de eso, si te inconforma el pago, decirlo previamente. Aquí también tienes razón. No cuando se acordó todo. Además, adjuntar que antes no se manejaba el mismo presupuesto que se maneja ahora. Y todo esto empezó porque no les parecía bien que el editor principal que tiene un contrato le pagaran más que a ellos que animaban. Solo eso. Y no es por desmeritar el trabajo. Así se escucha, ¿eh? Pero si tú consideras que tu trabajo es bueno, le pones la valoración con el precio. Uf, aquí le dio una cachetadón, ¿eh? Oye, Galeón, yo creo que aquí... Aquí Galeón está saliendo más bien a defender a Capitán Gato, ¿eh? Yo pensé que Galeón venía a funar a Capitán Gato, pero no, no, no. Lo viene a defender. Oye, Galeón, tú muy bien, ¿eh? Tú muy bien. Estoy bastante de acuerdo con Galeón. No tanto con lo de solo eso porque se escucha feo, pero de ahí en fuera estoy muy de acuerdo con Galeón, ¿eh? Eh... ¿dónde me quedé? Ah, sí. Pero cuando hay un acuerdo de por medio y luego quieres exigir más de lo acordado y tú como editor mantienes inconformidades, se habla. Exacto. Y si no se llega a un acuerdo, te vas y listo. No puedes decir, es que Capitán Gato no me paga bien cuando tú mismo aceptaste un acuerdo. Y si incumples con ello y aparte no das conformidad en base al resultado y solo hablo sobre inconformidad porque editando habían clips que estaban destempo y que tuve yo que arreglar las escenas para que vayan acorde a los subtítulos ya que la animación no estaba acorde a los cambios de escena para los subtítulos. Y te andan funados. No, pinche funador, está saliendo funado, güey. Qué pedo. Obviamente no te pagarán algo que lo entregas después del tiempo acordado porque estás incumpliendo con el acuerdo, entonces no puedes exigir algo que no das. Y si tienes algún desacuerdo, lo hablas. No se lo reclamas vociferando o exigiendo algo que jamás se acordó o contándole a todos los editores que hay en gatitos lo mal que te pagan cuando tú mismo aceptaste ese pago. A la vez se lo está cacheteando, güey. ¿Es la respuesta de Capitán Gato? No, no, no. Esta es la respuesta de uno de los editores de Capitán Gato. Capitán Gato ya resolvió el problema con el chico. Le pagó el dinero que le debía y lo mandó a chingar a su madre. Es en defensa de Capitán. Sí, sí, sí. Esto es en defensa de Capitán. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Ah, y ya para cerrar esto. No soy fan de Capitán Gato y tampoco me interesó tener contacto directo con él o querer agregar mis redes para regatear suscriptores. Solo cumplí con mi trabajo y acuerdo. Yo ahora doy mi perspectiva porque también soy editor y al igual que ellos, también sé animar para que no me digan es que tú solo subtitulas. Ay, perro, sacó las garras. Ponte tú a subtitular diagonal, 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 coño. Animar más de 400 palabras por video. Aparte de esto, me parece tan asqueroso y tan poco ético que graben una llamada para organizar esta funa y que en el mismo video mantengan contradicciones como las aceptaciones de las pagas y que estaba conforme con el acuerdo que se daba diciendo que nunca hubo difusión hacia la persona cuando uno, no está en la obligación de hacerlo y dos, si incumples con un trato, no esperes a que te paguen o te recomendarán porque no te lo ganas. Porque no cumples, pero si exiges a que te cumplan a ti. A la virga, güey. Y mira, el vato viene y le dice, pues todo se resolvió. Es que no todo queda en ya se pagó, listo, chao. Porque si bien ya se resolvió el tema del pago, no deja de ser una mancha a la imagen pública, ya que no se aclaró realmente las cosas como sucedieron y solamente se contó la historia de un lado. De todas formas, conté lo que viví. Y lo cacheteó. Pobrecito. Leondre, te fuiste funado, güey. Venías queriendo funar a Capitán Gato y te fuiste funado también, eh. Esto fue cachetada tras cachetada, eh. Oye, Galeón, tú muy bien, eh, papi. Yo muy de acuerdo contigo en todo. Menos en eso de solo esa animación. Se escucha muy despectivo, pero bueno. Que lo aclaras tres, cuatro tweets después, ¿no? Pero se escucha un poquito despectivo, eh. Pero bueno. Tú, tú, tú muy bien, eh. Tú, tú, tú. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Tú, tú, tú muy bien, eh. Tú, 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 tú muy bien. Me gusta, me gusta. Deberías de hacer más hilos funadores, eh. Y luego me los pasas para más contenido. Jeje. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo aquí estoy de acuerdo con Galeón en todo, eh. O sea, el cabrón dijo fact tras fact.